Amiga mía Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que a la hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, necesito un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin a verlo, que hablar sin tener que dar tantos rodeos De toda esa historia, me importa porque eres mi amiga ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ayer, este día o esta noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Mi hotel era verdad Es tan romántico y curioso Como en la publicidad Y esas rayas de las fotos Por favor, por favor, por favor, cuando puedas amar Que mi soledad y yo Si no nos llevamos bien Vas al día planeando Nuestro encuentro imaginario Y yo, no, no, no Te besaré Como nadie en este mundo te besó Y te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y con el corazón Vuelve pronto, te esperamos Vuelve Mi soledad Y yo te besaré Cuando nadie en este mundo te besó Y te amaré Con la mente, con el cuerpo, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Vuelve pronto, te esperamos Vuelve Vuelve pronto, te esperamos Vuelve pronto, te esperamos Vuelve pronto, te esperamos Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, digo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro Dios te ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez renunciaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera Ella Sea Quien me dice Si era ella Si la vida es una nueva y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la vino Y si fuera ella Y si fuera ella Oh, no Y si fuera ella Y si fuera ella Amor ¡Gracias! ¡Gracias!